Y esto va para ti, chiquitita, chiquita niño A María Elena yo vine a ver y a tu ponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo ya aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba, que ha salvado mi doce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero mi morenita, estar con ella es mi noción María María Elena, María María Elena, María María linda morena María 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 Elena, María María Elena, María María linda morena María 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 Elena, María María linda morena ¡Anda morenita! ¡Qué bonito baila! ¡Míralo más! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Que por las noches tú me soñabas, yo la deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, de dichosa siempre lo haré María 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 Elena, María María linda morena María 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 Elena, María 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 linda morena María 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 Elena, María 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 linda morena Vamos María Elena Quiero besarle tu lindo pelo, quiero besarle tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes los ojos Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, de dichosa siempre lo haré Marilla, Marilla, María Elena, Marimarilla linda morena Me voy, me voy con mi morena Y se va, y se va